Música Se diseñó un sistema de control que se adecue a los requerimientos de las personas con discapacidad motriz, parcial o total. Normalmente la dirección de la silla es controlada mediante un joystick analógico ubicado en el descansabrazos. Para que pueda ser usada por personas con discapacidad se implementan diferentes tipos de interacción con el control de la silla. Uno de estos es mediante la inclinación de la cabeza del usuario o mediante señales electroencefalográficas. Actualmente se encuentra en proceso de finalización el sistema de control para personas con discapacidad motriz, parcial. Mediante la inclinación de la cabeza del usuario se direcciona la silla, además de comandos de voz para el sistema de IPP de estación. Para conseguir esto se utiliza un elemento electrónico llamado giroscopio, que permite conocer su posición espacial y de esta manera obtener información de inclinación. Mediante un módulo de reconocimiento de voz se controla el sistema que permite al usuario ponerse en PIN. El procesamiento de esta información se realiza a través de una Raspberry Pi, un embebido con capacidad de cómputo y pines de entrada y salida. Cabe resaltar que la personalización del sistema permite realizar un control mediante diferentes tipos de señales, como las electrooculográficas o las mieléctricas. Podemos observar el funcionamiento del control en la silla de ruedas eléctrica mediante la inclinación de la cabeza. El prototipo actual responde de manera eficiente, más se deben realizar ciertas mejoras en la velocidad de desplazamiento. Como siguiente fase del proyecto se pretende realizar el control sobre la silla mediante la caracterización de señales electroencefalográficas o comando mentales. Para realizar esto se utilizará una diadema de motif que consta de 16 electrodos médicos que se ubican sobre el cuero cabelludo del usuario. Estos electrodos se encargan de realizar un registro de la actividad cerebral y así caracterizar las señales dependiendo de cada acción en la cual se piense. Una vez se entrena con la diadema los comandos que se desean usar, se puede obtener una respuesta en tiempo real, como se muestra en el control sobre este pequeño cubo naranja. Además, se pueden obtener referencias de posición y controlar la dirección del cursor. Así, el esquema de funcionamiento del sistema de control para personas con discapacidad total queda compuesto por una etapa de adquisición de los comandos mentales, otra del procesamiento del comando y de la respuesta del movimiento de la silla. La fecha de terminación del prototipo de este sistema de control está prevista para el 30 de noviembre del 2016. La fecha de terminación del sistema de control está prevista para el 30 de noviembre del 2016. La fecha de terminación del sistema de control está prevista para el 30 de noviembre del 2016.